¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo soy Esther Martínez y como veis hoy es el último día del año y por eso quería hacer una despedida de tag de musicales o tiktoks, como queréis llamarlo, para despedirme de este año. Así que vamos con la explicación del tag. El tag consiste en que yo, en este este bol, coja un papel y de ese papel me dirá el tiktok que tenga más likes o el tiktok que tenga más visualizaciones y tal. Y pues eso, y lo pondré aquí para que lo veáis y tal. Y al final del vídeo, al final del vídeo, saludaré a los que me han dicho que les saludará, pero no a todos porque si no, no acabaría. Lo voy a decir aleatoriamente, ¿vale? Y pues eso, vamos con el vídeo. Primer papelito. Vamos a coger este. A ver cuál es que es. El mejor tiktok de comedia. Vamos con el vídeo. ¡Hola! ¿Tienes conmigo hacer deporte? ¡Buah, tía! No sé. ¡Qué pezón, ¿no? ¡No, venga, va, tía! Además, así vemos a chicos, ¿eh? Bueno, venga, va. Ya es convencido, ¿eh? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ir a calentar, ¿vamos? Vale, perfecto. Espera a que me cambie, ¿vale? Venga, va, vale, pero date prisa. Cinco minutos, ¿eh? Ya está, tía. ¡Vamos! A ver, tía, lo primero que tenemos que hacer es calentar, ¿me sigues? Lo primero que tenemos que hacer es estirar, ¿vale? Y calentar un poco. Y una vez eso, repetimos. ¡Qué fácil es esto, eh! De hacer deporte. Tía, ¡vamos a correr ahora! ¡Uf, tía! Espera, espera, que no puedo más. ¡Mira, tía! ¡Gracioso, eh! Típico de las chicas. Es el primer musical de comida que hice. Y creo que me salió bastante bien por lo que vi. Bueno, segundo papelito. Este. El tiktok más criticado. No sé si se dice el tiktok más criticado. Pues, lo ponemos. ¿Qué? ¿América? ¡Esto es España, baby! Pues ese tiktok, el que es más criticado, es uno de los últimos que subí. Y me pareció, no sé, pero me pareció súper fuerte lo que estabais diciendo. Si queréis una explicación, ir a mi musical.ly y uno de los últimos que estará ahí. Y por ahí me podéis comentar lo que quieras. Vamos con el tercer papelito. El tiktok con mi música favorita o preferida. ¿Vale? ¿Vale? Vale, pues, dentro vídeo. Y conmigo ya siempre hacemos más, bebecita. Los hombres te llaman, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Cuarto papelito. El mejor es Lomo. Por aquí, por aquí. Pues, dentro vídeo. Pues eso, que mi primer... Bueno, fue uno de los primeros que hice. Y me salió bastante bien, la verdad. Yo pensaba que me iba a salir... Toma, toma. Pero, claro, fue... O sea, lo hice varias veces para que me saliera así. Y pues eso. Quinto papelito. Vamos a ver. Rosita. Vale, mi primer tiktok que me pusieron en oficial. ¿Vale? Pues, dentro vídeo y a ver qué os parece. Pues nada, ese vídeo, o sea, lo subía un hashtag. Bueno, casi siempre... Bueno, todos los días que hay un hashtag, que suban un hashtag, yo, pues, los hago. Porque sí, porque me gusta que me vea la gente. Y que me conozca más gente. Pero, ese hashtag, no sé. Y yo digo, vale, pues lo voy a hacer como todos, en plan, pero más original y esas cosas. Y nunca pensé que me iban a poner un oficial. Llegué a mi casa porque salí con mis amigas y tal ese día. Y mi madre, que te gusta oficial, que te gusta oficial. Y en plan, que es imposible, tal. Y, pues, nada, desde ahí, pues, me van poniendo oficial. Y, pues, nada, gracias al tiktok. Y vamos con el sexto papelito. ¿Qué será? Vamos a ver. El tiktok que más odio. Y luego os daré una explicación. Dentro vídeo. Y tú no vives así. Tú no vives así. ¿Tú qué vas a pasar pendiente de mí? ¿Pendiente de mí? Me llamas para darle y le digo que sí. Yo, soy un hijueputa de te que nací. Vale. Pues, este vídeo, o sea, este tiktok, o musical, porque antes era musical. No me gusta nada, o sea, lo odio, porque es que no sabía hacer musical. Y es en plan, ¿qué coño hacía? Perdón, eh, perdón. Pero es que, tío, es en plan, lo veo. Y es que me dan ganas de borrarlo. Pero, claro, no lo voy a borrar para que lo veáis vosotros, ¿sabes? Pues eso, que lo odio. No sabía, no sabía hacerlo, os te lo juro. Y da tipo así, todo el rato. Y, buah. Buah. No, no, es que no me gusta. Es que lo odio, o sea, no. No. Bueno, vamos con el siguiente papelito. Vale, eh, es que me pica la radio. Vamos con el otro papelito, que creo que es el... A ver. El TikTok, que más... Que tengas más likes. Dentro vídeo. Vamos con el otro papelito, que creo que es el octavo. Me voy a perder, ya verás. Cara de estreñida. Vale, el amarillo. El TikTok, que más me ha gustado. Interesante. Pues, vamos allá. Creo que sí. Bueno, si no, no pasa nada, vale. El TikTok, con más visualizaciones hasta hoy. Hasta el momento. Y, pues, dentro vídeo. Siguiente papel, que ya no sé por dónde voy, pero faltan muy pocos. Vamos a... La manía de coger dos, yo no sé qué me pasa. Vale, eh, mi primer musical. Esto va a ser unas risas, en serio. No sabía hacer musical, pero bueno. Dentro vídeo. Vale, eh, era obvio que no... No sabía hacer musicales. O sea, nada. O sea, ya lo habéis comprobado. Así que, pasemos al siguiente. El mejor TikTok con transiciones. Y, obviamente, el que más me ha gustado. Dentro vídeo. Pues, nada, eso. Que ya lo habéis comprobado. Y, si os ha gustado, pues, comentad. ¿Qué os ha parecido? Este y los anteriores y los... Bueno, eso es lo que vamos a hacer. El penúltimo papelito. Voy a coger este, el amarillo. El mejor TikTok con my brother. Con my brother. ¿Qué? Ya lo sé. Dentro vídeo. La cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa-pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Este me encanta. O sea, es que es para comérselo súper mono. Te lo juro. Es uno de los mejores que hice con él. Porque es cuando tenía menos edad que ahora. Que ahora es más pesado. Pero yo le sigo queriendo. Bueno, y el último. El mejor TikTok de dance. De baile. De ahí mezclando español y... Inglés. Sí que sí. Vale, pues... ¡Nos vemos el vídeo! ¡Suscríbete! 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 Y ese era el último. Y es el que más me gusta de baile. O sea, me encanta bailar. Y más tipo así. De caderas y esas cosas así. Me encanta, en serio. Y bueno, chicos. Ya hemos... Estamos terminando ya. Estoy terminando ya. Este vídeo. Pero antes de todo. Quería saludaros. Bueno, aleatoriamente. Porque si no se alargaría mucho el vídeo. Bueno, vosotros me comprendéis, ¿no? Pues eso. Que os voy a... Saludos a Paula Gil Contreras. Gil Contreras. Saludos a Sandra Rey. Saludos a Estet López Campos. Que se llama igual que yo. Muchos saludos. Saludos a Daniel Salvador Olortegui. Desde Perú. Saludos a Estet desde Valencia, España. Y pues nada, chicos. Ya estamos en el final del vídeo. Pero bueno, el año empie... Espero que empiece el año nuevo con mucho cariño. Mucha alegría. Mucho amor. Y pues nada. Me voy a despedir. Así. Como no tengo champán. Y... Y al que más le guste. Puede ser agua o lo que queráis vosotros. Y voy a... Chin, chin. Con vosotros. Madre mía, madre. Bueno, así está bien. Porque si no... Y pues nada. Quería desearos lo mejor para el año 2019. Y pues nada. Chin, chin. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ponedme en los comentarios. Eso. Ponedme en los comentarios que os ha parecido este vídeo. Que ha sido distinto a los otros que han sido test, creo. Y bueno. Eso. Que os quiero muchísimo. Que sin vosotros no estaré aquí ahora mismo. Y pues nada. ¿Qué más deciros? Que os quiero muchísimo, muchísimo. Os adoro. Y... Pues nada. ¿Qué más deciros? ¿Qué tío? No me salen las palabras, ¿sabes? Pero bueno. Eh... ¿Qué? Bueno, chicos. Con esto me despido. Seguidme en mis redes sociales. Que os la dejo por aquí. O por aquí. No lo sé. Seguidme en Musical.ly para más vídeos graciosos y TikToks o lo que queráis. Suscribiros a mi canal. Dadle like. Mucho like. Si veo que hay una suya de likes. Hago especial vídeo. Y pues eso. Ya no me rollo más. Os quiero mucho y feliz año nuevo. Un beso. Ay, chicos. Que se me había olvidado. Comeros. Todas las uvas. Adiós. El día es el latido de nuestro corazón. El mundo entero está cantando una misma canción. Alés también pueda sentirla y unirte a nuestra voz. El día es el latido de nuestro corazón. 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 El día es el latido de nuestro corazón.